Soy Zombie, juntarista y preguntamos, ya estamos próximos a empezar a mostrar nuestro material a la gente. Vamos a hacer un show aquí en mi casa y vamos a hacer las canciones nuevas del próximo disco. Vamos a empezar a montar la vara para que manden estos hueones de primero y después vamos nosotros al batón, al batón pero, y después me voy a ir fumando la hostia. Vamos a montar la vara, vamos a montar la vara aquí y vamos a ver cómo queda. No hay mucha información. El nuevo material se va a llamar Moriremos sin nada. Va a constar de 10 canciones, 10 buenos hits, los que tocamos hoy. Esperamos que les gusten, ¿verdad? Está pensado para el gusto del público y que les gusta el rock, ¿verdad? Más que todo. Tiene un poquito de todo, digamos, tiene diferentes variantes dentro del punk y las letras son demasiado variadas en función de que... y también que son cosas que se hablan de la vida cotidiana de todos nosotros, digamos, durante los barrios del sur, prácticamente. La idea no surgió a mí, a zombie, inicialmente, de retomar la banda después de unos, ¿qué? Hace seis años sin tocar, siete, cinco años, perdón, cinco años sin tocar. Después de ese tiempo nos entró el gusanillo, la gente nos preguntaba, entonces decidimos volver, pero tomamos la decisión de retomar el... de no retomar lo viejo, sino que hacer algo nuevo, volver con una propuesta totalmente diferente. Más, la actividad de hoy fue muy llena, muy buen, este... rescato que fue nuestro primer toque juntos y que lo logramos. Salimos adelante a pesar de no haber tenido esa amalgama suficiente en ensayos, pero todo bien, me siento muy feliz y la gente respondió bonito también. Siempre el primer chico con una banda, pues, tuanes, es una buena memoria. Creo que la gente se matizó, creo que la vara sonó lo mejor posible, tenía sus toques, pero... la verdad es que sí, estuvo muy tuanes. Con Regontados hay una cosa muy graciosa que es que ya tiene un grupo de gente que ya los escuchó. Ellos ya tenían una cierta fama y un cierto grupo de seguidores. Entonces, para mí, al ingresar ahí y empezar a trabajar con ellos, fue tuanes y sé que, digamos, ya hay cierta gente que los sigue normalmente. Entonces, es bonito. Yo pienso que Regontados está para... para cosas grandes y bonitas. ¿Por qué el punk rock? Porque es una expresión, una forma de dar a ver su descontento con X o Y situación en la vida, la sociedad, cualquier cosa. Es una música bastante contestataria, por decirlo así. Entonces, nos llama bastante la atención. Aparte que es la música que hemos escuchado toda la vida. Tenemos influencias variadas, pero siempre en torno a lo mismo, ¿verdad? Y que exista un buen disco aquí, digamos, que se necesita que sigamos haciendo música. Porque hay mucha estupidez en la cultura, que hay que pasarle... pasarle cloro. Esperamos que les haya gustado y ahora a ver qué nos depara el destino. Más adelante, este año empezamos a reventarla, pero vamos al suavecito porque precisa. ¡Nosotros moriremos sin nada! ¡Nosotros viviremos por nada! ¡Nosotros trabajamos por nada! ¡Nosotros ganaremos por nada! ¡Nosotros moriremos sin nada!